Millones de mujeres sufren cada día de sudoración excesiva. ¿Eres una de ellas? Barbara Blade presenta Lady Speed Stick Professional Protection. El primer y único Lady Speed Stick con tecnología triple acción. Que te da tres veces protección contra el sudor que los desodorantes regulares no pueden. Clínicamente comprobado. Nuevo Lady Speed Stick Professional Protection. Siéntete 100% segura. Clínicamente comprobado. Clínicamente comprobado.